¡Ey! Del 2 al 15 de octubre, el Instituto Estatal Electoral realiza la consulta para personas con discapacidad para el proceso electoral local 2023-2024. En esta consulta pueden participar personas con discapacidad y sus familiares. Además, representantes de organizaciones para personas con discapacidad. Entra en www.iechihuahua.org.mx y da clic en el apartado de consulta para personas con discapacidad. Aquí podrás encontrar la convocatoria. Instituto Estatal Electoral. Instituto Estatal Electoral.